¡Bien, muy bien! ¡Excelente! Voy a pedir una silla, ¿puedo pedir una silla? ¿Están buscando alguna analogía? Sí. Donde, en este caso, lo que vimos es una diputada pegando al otro diputado. La analogía más cercana que tenemos de una trompada de ese estilo es la que le pegó Luis de Lía a un dirigente ruralista después de que lo estuvo insultando durante 70 metros más o menos en Plaza de Mayo. Vamos a ver cómo trataban entonces y cómo han tratado ahora y cuáles son los cambios. A ver, esto era el perfil. Decía violencia en la plaza, fuerza de golpes y palazos. De Lía y los piqueteros oficialistas coparon Plaza de Mayo. De Lía le pegó un hombre por la espalda. De Lía le pegó un hombre por la espalda. Le pegó más o menos parecido. La trompada, más o menos en la misma posición que estaba Graciela Camaño con respecto a Kunkel. Recordemos que el hombre lo insultó por casi 70 metros al lado insultándolo. Y que no era un ruralista, sino que era un militante de Cecilia Pando, ¿no? Aclaremos esos detalles. Bueno, era ruralista, militante de Cecilia Pando. Ambas cosas. Bien. A ver. Luis de Lía, esto es la nación. Luis de Lía se maneja con la impunidad que le da el gobierno. No hace falta, todos nos acordamos cómo trataron los medios a Luis de Lía a partir de ese episodio, ¿no? Ahora vamos a ver cómo trataron en cambio todo el episodio que rodea a la agresión de Graciela Camaño, la trompada de Graciela Camaño a Carlos Kunkel. Escándalo, golpes y freno a la investigación en diputados. Tapa la nación de hoy. Acá vemos la posición, quería ver sobre todo el tema de la posición. Acá se la pone más de lleno la trompada, la otra vez se estaba cubriendo. Acá no, acá fue directo la cara, fue sorprendido. A ver otra imagen. Clarín, por ejemplo, dice, el debate en comisión terminó con una cachetada de Camaño a Kunkel, pero no hablan de Camaño. ¿De quién hablan? De Kunkel. Kunkel ya tuvo varias peleas. Transformando la víctima en victimario. Esa fue un poco la idea en general de los medios. Vamos a ver otra de las imágenes. Perfil, por ejemplo, hoy no trató nada de tema de Graciela Camaño. Quien es, si tiene algún antecedente violento, como los que contábamos recién, nada. Solo se ocupó de Kunkel. Las batallas de Kunkel, el comisario de recinto. La culpa es de Kunkel para los medios, sobre todo para Perfil, la nación clarín. Además, lo que dice Kunkel se puede discutir o no, pero no es falso. Porque Barrio Nuevo dijo que hay que dejar de robar por dos años. Y Barrio Nuevo prendió fuego en las urnas en Catamarca. Son dos hechos que son ciertos y los tuvo como protagonista Barrio Nuevo. Exactamente. Y después, por ejemplo, algo bastante curioso el Perfil de hoy, ¿no? En este intento por cambiar las cosas. Analizado por especialistas. Que hizo Perfil, consultó especialistas por el tema del cachetazo. Vamos a ver lo que dicen los especialistas, ¿no? Acá consultan Hugo Marietán. A ver, otra placa, por favor. Hugo Marietán, que es un médico psiquiatra, que consulta Perfil y docente. Dice, la cachetada que le propinó la diputada Graciela Camaño, el ultra kirchnerista, Carlos Kunkel. Acá un momento, ¿no? Es la diputada Graciela Camaño contra un ultra kirchnerista. No es otro diputado. No, no es otro diputado. Es un ultra. O sea, ultra, la palabra ultra, la vamos a ver en otro momento. Solo se utiliza con el kirchnerismo. No hay ultra lilitos, no hay ultra radicales, no hay ultra... Solo hay ultra kirchnerista. Ultra tiene que tener una excepción violencia. Claro. Un ultra es un... La ultra derecha o la ultra izquierda, digamos. Es un loco que no entiende las razones. Es un ultra, Carlos Kunkel. La señora Graciela Camaño es diputada. Claro. A ver, a ver los especialistas que dicen. Hugo Marietán, médico especialista de psiquiatría y miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatras, consultado por Perfil. Sí. ¿Qué dice del golpe de Graciela Camaño a Carlos Kunkel? A ver. Dice que el cachetazo de Camaño bien podría leerse como una señal del hartazgo por un tipo de política agresiva e irritante. Que se repite una y otra vez para imponer medidas no consensuadas. La culpa es de Kunkel. Es el psiquiatra de Carrió, eh. Está flojo. Está flojo. A ver, otra de las frases. Entonces, dice que Graciela Camaño tuvo una reacción espontánea como respuesta al agravio del legislador que con malas artes insultaba a la persona y no al argumento. Entonces, la legisladora le contestó, no como política, sino como persona. A ver, ¿todo está dispuesto para justificar lo que hizo Camaño? ¿No? Todo está perfecto y lo explican psiquiatras también. No solo lo dice el gargapista, Camaño. Si no, el argumento con... Vamos a terminar. Muchas gracias, señor Caber Romero. Para mañana quiero un... ¡Pero! ¡Un... ¡Pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero!